Mañana, como bien sabéis, es el Día Internacional contra la Prevención contra el Cáncer de Mama y desde la Asociación Española contra el Cáncer nos pusieron en contacto con el Ayuntamiento para vestir la menina. Es la primera vez que a la menina le quitamos la bufanda que siempre le ponemos y le ponemos una falda por una buena causa y, por supuesto, que no hubo ninguna duda en organizar este gran lazo humano que hemos organizado porque es muy importante sensibilizar a todos los vecinos de Alcóndez, a toda la población, lo importante que es, como hemos dicho en nuestros discursos, esos chequeos rutinarios para prevenir cualquier cáncer que tenga cualquier persona y todo el tema de prevención es muy importante y estos actos es para darle visibilidad a esta causa tan importante. Lo ha explicado muy bien la doctora y es muy importante que cualquier mujer, cuando recibimos una carta en nuestro domicilio, que muchas veces dices por falta de tiempo lo dejamos, pues primero hay que tener salud para luego poder disfrutar de todos los placeres de la vida y desde luego es muy importante, desde aquí quiero concienciar a todas las mujeres de Alcóndez, de toda España, pero hoy de Alcóndez, que hagan esas pruebas rutinarios, esos cheques rutinarios para que un pequeño problema no se convierta verdaderamente en un gran problema. Pues desde la Asociación Española contra el Cáncer damos una atención integral tanto a la paciente como a todo su entorno que lo necesita y se da primero una valoración de qué necesidades tiene, si la persona, la mujer tiene una necesidad muy clara puede ir directamente al recurso, puede ser atención psicológica, atención social, se dan ayudas económicas inclusive por un tiempo limitado y luego tenemos programas también de bienestar físico, donde pueden acceder a ejercicio físico, a fisioterapia, a talleres de nutrición, etc. O sea, se hace un abordaje integral de todas las necesidades que puede necesitar a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, y tanto para ella como para su entorno, sus familiares y cuidadores. Una de las líneas importantes que tiene la Asociación contra el Cáncer es buscar financiación para investigar. La Asociación tiene tres pilares en los que trabaja, uno es la prevención del cáncer para evitar que el cáncer aparezca, con los diferentes programas de sensibilización, el apoyo a la enfermedad de la familia que acabo de comentar, y la investigación. Para nosotros es crucial y tenemos un firme compromiso en lo que es la financiación de diferentes proyectos, se hace a través de la Fundación Científica de la Asociación España contra el Cáncer, y se dan proyectos y ayudas intentando financiar toda la carrera del investigador, para que darles estabilidad y que puedan realizar su trabajo. En cáncer de mama, en concreto, se están destinando actualmente 17 millones de euros en 79 proyectos. Además, la asociación tiene el compromiso con los cánceres poco frecuentes y que se investigan menos, para ayudar a que la supervivencia suba. Y tenemos el reto, el objetivo, de conseguir superar el 70% de supervivencia en 2030, en todos los tipos de cáncer. Afortunadamente, el cáncer de mama tiene una supervivencia muy alta, gracias a toda la investigación y a la detección precoz que hay. Está en torno al 85%, pero aún así hay cánceres todavía complejos, que la supervivencia todavía está baja. Y hay mucho por hacer. La investigación tiene que ir encaminada a varios frentes. En el caso del cáncer de mama, no es como otras enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, que se pueden prevenir, con dieta, con ejercicio, con la tensión, cuidando la tensión, etc. El cáncer de mama, la única herramienta que tenemos para aumentar la tasa de curación es detectarlo muy pronto. Entonces, es lo que llamamos detección precoz. Y la mejor forma que tenemos para detectarlo muy pronto, y cuando es muy pequeño, es con técnicas de imagen, con mamografía, ecografía, resonancia, etc. Entonces, hay que investigarse. Sigue investigando mucho en que la calidad de esas máquinas, que nos van a dar esas imágenes, cada vez sean mejor, tengan más resolución, nos permitan ver cosas más pequeñitas. Y luego, últimamente, toda la línea de investigación está muy centrada en el uso de la inteligencia artificial, que nos permite encontrar cosas que a los radiólogos se nos pueden escapar. Yo siempre pongo el ejemplo de fotos de Google ahora. Si tú le dices a Google que te busque gafas, pues te encuentra gafas en fotos en las que tú no serías capaz de verlo. Pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros en ese aspecto. Y ahora, por ejemplo, en el tema del diagnóstico, la investigación va por ahí. Pero también en el tema del tratamiento, si los tumores son pequeños, ahora ya se pueden extirpar sin necesidad de quirófano, utilizando la misma aguja que se usa para la biopsia, pues quitando más trocito y nos podemos llevar el tumor. La quimioterapia también se hace más personalizada para que tenga menos efectos secundarios en los pacientes. En fin, son muchos los campos de investigación que pueden mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. También quería preguntarle por el tema de... Bueno, ha insistido, ¿no?, en que todas las mujeres hagan revisiones a partir de determinada edad. Sí, hay que hacer caso al programa de la Comunidad de Madrid de PRECAM, detección precoz del cáncer de mama, y aquellas mujeres que no utilicen la sanidad pública, sino la sanidad privada, sus propios ginecólogos les van a indicar la pauta de revisiones periódicas que deben seguir para que la detección de verdad sea precoz, lo más precoz posible, en caso de tener un tumor. Llama mucho la atención eso que mencionaba de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto es fiable? ¿Es 100% fiable? Es muy fiable. Ahí ya llevamos muchos años que se hacen ensayos a nivel mundial y es muy, muy fiable. Entonces, además de aumentar la tasa de detección de tumores, en una época como la que estamos viviendo ahora, que hay tanta escasez de radiólogos, podría sustituir una parte del trabajo del radiólogo. Aquí en la Comunidad de Madrid, el programa de detección precoz exige que cada mamografía la lean dos radiólogos. Antes alguien me ha preguntado, yo en mi hospital, aquí en Infanta Sofía, estamos leyendo del orden de 500 mamografías diarias. Es decir, hay que hacer mil lecturas. O sea, imaginaos la cantidad de radiólogos que necesitas para que cada día vean mil radiografías y emitan el correspondiente informe. Pues la inteligencia artificial, en concreto en este campo, ya se ha demostrado que es totalmente fiable, al menos para eliminar una de esas lecturas y además nos prioriza las mamografías que según ella son más sospechosas, con lo cual nosotros podemos mirarlas con más atención si cabe. O sea, es fundamental el campo de acción de la inteligencia artificial ahora mismo. ¿En qué puntos están? ¿Eso sí ya se ha implementado o es algo que más declara al futuro? No, a ver, hay mucho protocolo. Hay mucho protocolo. El programa de detección precoz es muy cerrado, tiene unos criterios ya establecidos y cambiarlos cuesta, pero desde las sociedades científicas estamos pidiendo que se modifique para que las condiciones introduzcan el uso de la inteligencia artificial en los programas de cribado.